¡Cansados! Así están los vecinos del barrio Altos del Virrey de la localidad de San Cristóbal, quienes contestaron para que las autoridades locales construyan una vía digna y de acceso a más de 30 familias que tienen que hacer maniobras para entrar a sus casas. Nuestra denuncia es que tenemos esta vía para construcción, llevamos 30 años viviendo acá y la alcaldía local no nos ha puesto cuidado y realmente pues la hemos solicitado varias veces por parte de los vecinos también y no ha sido posible que nos la pavimenten. La calle está completamente llena de lodo, por tal motivo los residentes del sector se han accidentado al transitarla. Cuentan ellos que hace pocos meses una mujer embarazada se cayó. Pues hace dos meses una señora perdió el bebé, vivía acá en arriendo y le tocó irse. Los que más han sufrido son las personas que tienen discapacidad y muchos adultos mayores. Entre los mismos vecinos les ha tocado apoyarse para poder salir a cumplir sus citas médicas. Aquí vive mucho adulto mayor, incapacitado en silla de ruedas, no se puede entrar a la ambulancia porque ha sido una emergencia grave, no se puede entrar a la bregao porque han bajado gente en silla de ruedas, antes llegan es peor al hospital. Entonces, con decirle eso. ¿Cómo hacen para poder bajarle? ¿Toca entre todos? Toca entre todos o en veces en hamacas y bajarlo, pero toca bajarlo allá por el parque. Por acá sí, es posible uno pasar así en este momento. También los vehículos se han quedado estancados. Don Mario, quien maneja un taxi todos los días sufre cuando llega a su casa para descansar. Si aquí bajan un taxi por los vehículos, todos los días me toca salir y llevarlo al lavadero porque las llantas eso es un desastre. Es como va uno a trabajar con un taxi así lleno de barro y todo. Las motos, aquí el vecino, eso es, cada rato se cae. Y mi infierno, cada rato se cae porque la moto es pesada, no la puede bajar. Hay veces toca subirla y como la sube uno para arriba, eso es difícil. Esta comunidad espera que después de 30 años les cumpla el deseo de tener una vía digna. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.